Estoy de las ruedas hasta los huevos Hay que aprovecharlas Las que tiré yo, te las había dado Las mías ruedas como ellas Yo he visto las de risas Pero las de como la una Tío, gira el coche, tío, gira Es que hay fotos para el foro mítica, chaval Te va a pinchar un día